La Mediateca del Centro Tecnológico para la Educación a Distancia tiene como objetivo brindar tanto a la comunidad UNAM como a la comunidad externa los recursos y materiales necesarios para adquirir una segunda lengua con base en la autodirección. La Mediateca te ofrece tres modalidades de aprendizaje de lenguas dependiendo de tus necesidades. 1. Talleres en línea La primera posibilidad te sirve como una opción de preparación para el examen de requisito de comprensión de lectura en un corto periodo de tiempo y así poder presentar el examen y cumplir con uno de los requerimientos para hacer tu trámite de titulación. En esta modalidad se ofrecen tres talleres a distancia de inglés, francés e italiano, los cuales tienen como objetivo desarrollar estrategias de comprensión de lectura a partir de textos cuidadosamente seleccionados cuyas características permiten extraer información requerida por el lector. Cada taller tiene una duración de cuatro meses en los cuales se cursan dos módulos, CL1 y CL2, integrados por 10 unidades cada uno. Una vez aprobados los dos módulos, la Mediateca expide una constancia con la que se podrá efectuar la inscripción para el examen de requisito en el Centro de Enseñanza de Idiomas. 2. Autoacceso Como segunda opción, la Mediateca te permite aprender una lengua de manera autodirigida, esto es, a tu propio ritmo en los horarios que tú establezcas y con el material que decidas trabajar, apoyado de un asesor que te acompañará y ayudará cada vez que lo necesites. En ella podrás aprender francés, inglés o italiano, usando los materiales impresos, videos, software y audio, además de los talleres de conversación, gramática o cultura y de las sesiones de conversación virtuales que te permitirán desarrollar tu producción oral, así como tu conocimiento sobre la lengua. 3. Cursos intersemestrales La tercera opción está diseñada para distintos niveles de dominio. Estos cursos tienen una duración de una semana, con sesiones de dos horas cada uno, y con ellos podrás incrementar tu conocimiento sobre el idioma, mejorar tus habilidades o conocer más sobre la cultura y la lengua, mientras disfrutas de las distintas dinámicas y actividades que tenemos para ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!